¿Qué tal amigos del canal? Les traigo The Imagination Wars a Son Goku. Esta es la primera figura premium que ha salido este año. Es una figura muy, muy controversial. Salió un prototipo hace mucho tiempo y fue muy criticada por los colores de pintura y varias cosas. Pero vaya que creo que corrigieron esto y hoy le vamos a dar una muy, muy padre revisión a esta increíble figura. Empiezo por enseñarles la caja que me pareció muy bonita. Pues tiene que serlo porque el precio es de 100 dólares de esta pieza. Realmente se me hace un poquito cara. Y bueno, pues vamos a ver si realmente vale la pena. Voy a acercarlo aquí. Les voy a enseñar también los logotipos de The Imagination Wars. Y bueno, pues vámonos a los blisters. Bueno, pues vámonos con el primer blister. Vienen dos en total. Este primero trae el cuerpo, una cabeza extra, las caras, los ojos y las manos. Y bueno, pues esa parte de ahí que le estoy enfocando ahí son los ojos. Viene con cuatro pares de manos. Viene con una cabeza extra que es la cabeza de Super Saiyajin. Y bueno, pues con las caras intercambiables. Es algo que me gustó mucho, bueno, pues que son los ojos tan excelentemente terminados. Y ahorita se los enseño de cerca. Vamos a ver la base para que vean un poquito cómo es. Aquí ya tenemos la base. Muy sencilla, pero muy bien hecha. Ya dentro de poco les enseño cómo se ve colocada. Y bueno, pues vamos a poner a Goku para que lo vean. Bueno amigos, pues este es el cuerpo principal. Muy bien hecho. Está muy bien diseñado. Me gustó mucho. Ahorita vamos a verlo un poquito más a detalle. Voy a acercar un poquito más la cámara. Y les puedo decir que la parte de arriba que es del pecho. Bueno, la playera o la camisa, como quieran verlo. Esa parte es vinil. No es plástico duro como tal. Es un plástico maleable. De hecho, la parte de los brazos también. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Y bueno, pues lo mejor de todo es que no les va a afectar en ninguna pose. O sea, pueden mover los brazos hacia enfrente, hacia atrás. Y la camisa va a ir contigo todo el tiempo. Así que está increíblemente bien diseñada. La parte de abajo no me gustó tanto. Se nota un poquito muy cuadrada, ¿no? Como pueden ver aquí, un poquito vaya salidita. Pero es algo muy conveniente. Y después vamos a ver por qué está así diseñada. Algo que me gustó muchísimo. Y bueno, pues las caras están bien diseñadas. Como pueden ver, los ojos ni siquiera se notan que sean sobrepuestos. Esos ojos se ponen y encima se pone la cara. Y no presentan ninguna variación. O sea, si tú la ves desde el principio. No te das cuenta que los ojos son movibles, ¿no? Algo que me agradó muchísimo. Y bueno, pues voy a darle una giradita. Aquí les voy a enseñar los brazos. Como pueden ver, no tiene uniones. Este, estos brazos no tienen uniones. Simplemente yo creo que por dentro viene como un esqueleto. Y viene recubierto con este material muy suave. De hecho, me gustó muchísimo. Porque puedes mover las manos hacia arriba y hacia abajo. Hacia todas las posiciones posibles. Y no se pone feo ni nada. Vaya que está muy bien diseñado. De aquí nos vamos a la parte de abajo. La parte de abajo, como les decía, no me gustó tanto el terminado. Pero después vamos a ver el por qué. Yo primero me preguntaba por qué estaba así. Y después te vas a dar cuenta del por qué está así diseñado. Y bueno, pues este es plástico un poquito duro. No se compara el plástico de arriba. Y creo que son diferentes materiales. Pero me gustó mucho que los colores sean idénticos. La parte de los pies también tiene muchísima humilidad. Hacia arriba, hacia los lados. Y bueno, pues no hay ninguna queja en esa parte. Aquí nos vamos a ver la base. El soporte completo. Vamos a acercarlo un poquito para que lo vean. Esto ha unido por tornillos normales. Voy a acercar un poquito la cámara. Espero que lo puedan ver. Y me gustó cómo reacciona con la figura. Está diseñada, aunque creo que está un poquitito larga. Para las poses de pie. Pero bueno, pues es algo que toma relativamente poca importancia. Tiene muchísimos puntos donde puedes moverlos de flexión. Y brinda buen soporte. Hasta eso me gustó cómo lo manejaron en esta parte. Y me gustó cómo reacciona con la figura. Bueno, pues aquí está el diseño. Y bueno, pueden ver aquí que la parte plástica, la plaquita, se oculta muy bien debajo de la rodilla. O sea que si el diseño está un poquito tosco es porque cuando haces ciertas posiciones evita que choquen. Así que puedes tener más movilidad con la figura. Por la parte de arriba, bueno, pues también les puedo decir que el brazo, a pesar de que no se ve ahí la división entre el codo y la mano o el brazo. Bueno, pues ahí hay una y bueno, es totalmente flexible hacia todos lados, rota totalmente hacia la derecha, izquierda, hacia arriba y hacia abajo. Por la parte de la mano, bueno, pues tiene una bolita. Es muy parecido a los saints de los cabellos del zodíaco, de las muñecas. Una vez más bajo aquí para enseñarles las dos partes que les estoy diciendo. Como pueden ver aquí en la pierna estirada, pues tiene esa plaquita, esa plaquita se oculta cuando flexiones la rodilla. Me pareció un gran detalle eso porque te da muchísimo más movilidad. Puedes flexionar muchísimo más la pierna y vaya, que en este momento considero que es una de las mejores figuras que se han hecho de Son Goku. Y bueno, pues la parte de arriba no presenta ningún problema. No se nota aquí, pero puedes hacer el cuerpo hacia adelante y hacia atrás también sin ningún problema. Vamos a cambiarnos al Super Saiyan. Bueno, pues aquí voy a dejar un poquitito abierta la máscara, bueno, la parte de la cara y del cabello, para que vean cómo se unen. Se parecen mucho, bueno, en esta parte me recuerdan mucho los Figures, especialmente el de Vegeta. Porque se colocan de la misma manera, aunque la cara es un poquito diferente. Como pueden ver aquí, estos ojos también, no son los ojos originales, sino que se los tienes que poner. A ver, como pueden ver, pues se ven totalmente realistas. Me quedé muy satisfecho con ese terminado de esta figura, al menos en esta parte de la cara, ¿no? El cabello también está muy bien hecho. Pesa mucho, de hecho está muy afilado. Tengan cuidado a la hora de cambiar la cabeza porque te llevas ahí un cierto dolor a la hora de presionar. Y vámonos a ver las manos también. Voy a acercar aquí un poquito, espero que se pueda ver. Estas son las posiciones del Kamehameha. Como pueden ver, los brazos están flexionados y también están girados ambos hacia la izquierda. Perdón ahí que se desenfoque un poquito, pero están muy, muy bien terminadas las manos. Vean aquí el detalle. Gran, gran trabajo de estos chicos. Vámonos con un nuevo cambio. Y aquí le pongo las dos manos restantes, que es la que tiene la palma extendida y también cuando tiene los dos dedos apuntándose como para hacer su teletransportación. A su vez también le puse los ojos que van hacia la izquierda, hacia arriba. Voy a hacerle un poquito más de detalle en la parte de la cabeza. Como pueden ver, viene muy bien pintada. Viene acorde al anime. También podemos ver que viene difuminaciones de color. Viene el amarillo, también viene un amarillo más opaco. Y también viene el color blanco en el tope. Está muy bien hecha. La cabeza pesa mucho, esta cabeza pesa mucho. Y algo que les tengo que decir que, no sé si es bueno o malo, pero bueno, los ojos no caben en la otra cabeza. Por ejemplo, si quieres poner los ojos verdes en la cabeza de cabello color negro, no se puede porque son de diferentes dimensiones. Así que, por ejemplo, si quieres hacer un híbrido que tenga el cabello amarillo, pero los ojos verdes como en estado de transformación, pues no se puede. Bueno, pues eso es todo. También les voy a enseñar aquí un poquito más de cerca los detalles de la mano, que vienen muy bien hechos. Vean que incluso tienen los cortes en la piel, que son muy clásicos en todos los humanos. Aquí pueden verlo un poquito más de cerca. Me falla un poquito el enfoque ahí. Pero bueno, espero que se pueda ver un poquito mejor. También la cara se ve muy bien, muy bien terminada. Felicidades, la verdad es que creo que sí vale mucho esta figura. Y bueno, pues vamos a cerrar ya el video. La verdad es que no tiene tantos accesorios, solamente son los cuatro rostros, cuatro pares de manos y el stand o la base para ponerla. Y bueno, pues aquí otra vez nuevamente les voy a enseñar cómo se ve la mano. Muy bien, ¿verdad? La verdad es que el color también, para ser de diferentes tipos de plástico, está muy cercano, que es algo muy bueno. En conclusión, una figura de 18 centímetros de 100 dólares, un poquito más, es una figura que hay que pensarla. Si se la compra o no, bueno, pero al principio les puedo decir que el prototipo no me gustó para nada. Pero sin duda he cambiado mi forma de pensar, ahora me gustó muchísimo, está muy bien hecha, me gustó todo de esta figura. La parte híbrida que están tratando de hacer también me gustó muchísimo, por especial los brazos, porque se notan mucho más reales, la cara se ve súper bien. Vaya, que veo que todo está a favor, menos el precio un poquito. Les voy a dejar unas fotos en mi Facebook, abajo en la descripción les voy a dejar mi Facebook de este y de otras figuras. Y bueno, pues comenten si les gustó o no les gustó y bueno, pues para la próxima les traeré más figuras. Gracias por ver este video. Hasta luego.